Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Coco, esta película que ha causado una conmoción por lo menos aquí en México, así que si quieres saber qué me pareció, si te la recomendaría, entonces sigue viendo. La razón por la que me tardé tanto en hacer esta reseña sobre Coco es porque tuve sentimientos encontrados acerca de esta película, pero bueno, ya llegaremos a eso. Primero les voy a dar una ligera idea de qué es de lo que trata la película, de qué va la historia y todo eso. Todo comienza cuando Miguel, el protagonista de nuestra historia, quiere cantar. Él tiene la música en su sangre, en sus venas, la siente nacer de sí mismo y tiene una familia que no soporta la música, no le gusta para nada la música debido a que un tatarabuelo dejó a su tatarabuela por ir a perseguir su sueño de la música. Entonces desde ahí está prohibidísima la música porque su familia no quiere que ningún hombre o mujer se vuelva como ese tatarabuelo que simplemente abandona a su familia. Su familia se dedica a hacer zapatos. Ellos toda su vida, a partir de la generación de su tatarabuela que pasó todo esto, la tatarabuela decide sacar adelante a su familia por medio de zapatos. Así que ha continuado toda su familia con esta tradición y es así como se empieza a alejar de ellos porque se da cuenta que no le van a permitir seguir su sueño de música y las personas que están alrededor de su familia, que no son parte de ellos, deciden darle el consejo de que siga su sueño, de que lo intente. Entonces hay un concurso por donde él vive, en donde puede mostrar su talento. Decide que como no tiene ninguna guitarra, va a buscarla a este cementerio donde se encuentra el cuerpo del gran artista Ernesto de la Cruz y ahí arriba tienen colgada una guitarra. Así que es su única opción, su única posibilidad. Entonces va, toma la guitarra, pero al momento de tocar la primera nota de esa guitarra, como hay un caminito de flor de Sempasuchil, de repente brotan flores, los pétalos vuelan y están brillantes y de repente entran personas porque dicen, ¿quién movió la guitarra del gran Ernesto de la Cruz? Pero lo traspasan y entonces se da cuenta de que ya no está en este mundo, sino que ha pasado al mundo de los muertos. Es así como empieza esta aventura porque él pasa al otro mundo y entonces su familia, su familia ya muerta, es quien lo recibe y lo intenta ayudar para que regrese a la tierra de los vivos. Sin embargo, su tatarabuela, que es con quien se encuentra Miguel, le dice que solamente va a regresar si él acepta renunciar a la música por siempre. Y él deduce que su tatarabuelo es el gran Ernesto de la Cruz. Y en el camino se encuentra a este personaje Héctor, quien también quiere pasar al otro lado, ya que se supone que no pueden pasar los muertos al lado de los vivos si en las ofrendas no colocan la foto del difunto. Así que se supone que a Héctor no lo han colocado en ninguna ofrenda durante años. Él ya se está perdiendo porque llegado un tiempo quedan olvidados y no quiere que lo olviden para nada. Dice que quiere regresar y entonces su única solución es ayudar a Miguel a pasar al otro lado de la tierra con la bendición de Ernesto de la Cruz. Por lo tanto, Héctor tiene la posibilidad de que Miguel se lleve su foto, la ponga en una ofrenda y le dé la oportunidad de pasar al lado de los vivos. Para esto, Coco es la bisabuela de Miguel y es hija de la tatarabuela que inició el negocio de los zapatos y el tatarabuelo que abandó a su familia, que en este caso Miguel cree que es Ernesto de la Cruz. Pero ella debido a su edad ya no reconoce a muchas de las personas de su propia familia, no reconoce a su hija, a Miguel, pero siempre está hablando de su papá. En esta como alucinación o momentos de lucidez cualquiera de ambas, habla de su papá. Y es así como todas estas historias se conectan después. Pues la bisabuela, Miguel, empiezan a quedar un poco más unidos debido a la unión que tienen de saber un poco más del tatarabuelo que también gustaba de la música. Ahora bien, a mí me pareció que la película cumple con todos los requisitos que Pixar siempre nos ofrece a nosotros, el público que gustamos de sus películas, de esta nostalgia, de estos momentos que incluso había personas que estaban llorando o que yo me he enterado que esta película ha hecho llorar muchísimo. Sin embargo, creo que la historia, la que te hace sentir, la que te hace esta nostalgia, proviene muchísimo de la misma historia en sí. No tanto de lo que tú vives como mexicano debido a que la historia, como saben, está, digamos, adaptada, inspirada en México. La película está llena de colores, es una animación exquisita. O sea, en serio, la bisabuela es hecha de una forma increíble, le ponen hasta pelitos en la barbita, una cosa hermosa. En cuanto a los sentimientos encontrados de lo que les estaba hablando al principio, creo yo que la película me gustó. No estoy diciendo que no me haya gustado, claro que la recomendaría, claro que les diría, vayan a verla. Además, si te gusta Pixar o las películas animadas o simplemente quieres pasar un rato lindo, creo que este es un buen momento, ver la película Coco. Creo yo que mis sentimientos empiezan a volverse extraños cuando me doy cuenta que nadie en México tiene celular, que parece que nadie en México tiene luz, que todo el tiempo la referencia, digamos, mexicana se centra en Frida Kahlo. Y no estoy diciendo que sea algo malo, finalmente creo que Frida Kahlo es alguien mexicana que se ha vuelto muy popular y muy incluso pop art. Pero ese es el problema, que somos más, que hubiesen podido entrañar más a los personajes más importantes de México, que se den cuenta que no solamente es Frida Kahlo, que hay muchísimos otros personajes que estamos vastos de talento como para que pudieran elegir. En cuanto a que los teléfonos celulares y la luz y... No sé, me parece que hay demasiados clichés en esto, o que veas a todas las personas con sombrero, con rebozo. Y sí, yo sé que en regiones de nuestro México visten de esa forma, pero creo que todas las películas que hemos visto se centran en eso. Si nosotros vemos una película que trate sobre México o que esté hecha en México y tú ves mexicanos pasar, siempre vas a ver la misma, digamos, foto, ¿no? No, son casas de cierto tipo, el piso casi siempre es de tierra, repito, no hay como tecnología, no hay señal. Creo que ya ahorita en estos momentos hay lugares que incluso tú puedes ver a personas que trabajan tierra y que probablemente sí utilizan sombrero y las damas su rebozo y así, pero quizás tengan celular y quizás sí hay electricidad. Entonces creo que hay cosas que chocan con la idea que ellos tienen sobre nosotros y eso es lo que probablemente a mí no me terminó de convencerle a la película. Y con esto no estoy diciendo que no me haya gustado, creo que es fantástica, creo que la historia es conmovedora, creo que la animación, como les digo, es excelente, pero hubiesen podido sacar partido realmente de nuestra cultura de una forma más grande, de una forma extensiva en donde nosotros pudiéramos haber sentido no solamente identificación con la historia, sino también porque estamos viendo nuestras raíces. Casi la mayoría de lo que vemos es muy del México de hace muchos años o del México muy escondido. Y no quiere decir que esté mal que se vayan a ese México escondido. Está bien, la situación es que la mayoría de las películas que vemos simplemente tratan de ese México. Y la mayoría de las personas que vivimos en este país no somos parte de ese México. Entonces creo que hubiese habido o podido haber un balance entre ese México antiguo, el que probablemente la gran mayoría de todo el mundo cree que es o conoce, y el México que estamos viviendo en la actualidad. Esto que le estoy diciendo no quita mérito a la película. Simplemente tiene ideas vagas y lo más firme que tiene en cuanto a México es realmente la tradición del Día de Muertos. De ahí en fuera creo que muchas cosas están como que muy ambiguas, digamos. Y me encantó también el doblaje, un doblaje que me sorprendió y que me llenó de gusto. Fue el de Gael García que hace a Héctor. Yo creo que es el que más me ha sorprendido por su voz, porque realmente tú sientes que ya tiene mucho tiempo haciendo doblaje. No sientes que haya una voz fingida y sin embargo muchas veces no reconoces esa voz. Así que yo creo que es de lo más destacable en cuanto al doblaje. Así que yo se las recomiendo. Y espero que ya después ustedes me dejen saber qué les pareció. Si a lo mejor yo soy muy exagerada en eso. O es porque ya estoy como que sobrecargada de el mismo México que plantean siempre en todas esas películas. En cualquier película donde veas México casi siempre va a aparecer esto que les estuve comentando. Así que no sé si es por eso que aquí quería ver algo, un paso más allá. Y no terminé de verlo. Vi demasiados clichés acerca de México. Así que bueno, ustedes ya me dejan saber qué les pareció. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vemos en la próxima con muchísimas más películas. Bye.